¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué bonito, Lesslie! ¡Qué bonita! Deja que se levante ya parada ¡Ay, mierda! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mira mis dedos! ¡A la palabra que te le subimos! ¡Cómo les suele! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Es para comer! ¡Sí!